Pasa la juca si no le voy a dar con esa Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Bah-Bah Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Bah-Bah Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hooka, pásamelo 20 Tú quieres hooka, pásamelo 20 Tú quieres hooka, pásamelo 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problemas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!